Hola youtuberos vengo a hablar de Wiss el personaje más fuerte de Dragon Ball Z. Aunque Wiss no se ha demostrado en una batalla real fuera de los videojuegos, es considerado actualmente el personaje más poderoso en Dragon Ball Z. Su poder supera a la del dios de la destrucción Bills, quien derrotó con facilidad al Super Saiyajin 3. Según el autor original de la serie, Akira Toriyama, en términos de poder, Goku como un dios Super Saiyajin sería calificado en un 6, Bills sería un 10 y Wiss sería un 15. En el trailer de la nueva transformación de Fresher se lo ve junto a Bills, se dice que el nuevo maestro de Goku y Vegeta es Wiss. ¿Wiss qué motivos tendrá para entrenar a Goku y Vegeta? Parece ser que puede controlar la materia, puede destruir galaxias. Cuando haya más información subiré un poco más. Creo que vamos a ir a la suerte de la URI. Creo que va a la supervivencia de la historia de URI. Mi compañero que es difícil de mirar la historia de la historia de un gran deslugio. Si te acusasculas de la historia de la historia de un gran deslugio. ¿Cuál sería un gran deslugio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!